Música Bueno, básicamente lo que hemos hecho en BCI es desarrollar una iniciativa que está focalizada a la necesidad de creer en los emprendedores en el momento de partir. Nace, se focaliza en aquellas personas que tienen un proyecto con menos de 18 meses de venta, vale decir, que no tienen historia, básicamente, y estamos tratando de buscar una forma de acelerarlos en los negocios, darles el trabajo que necesitan en la partida, asesorarlos técnicamente, bancarizarlos y financiarlos. Eso es el core del negocio que nosotros vemos para estos emprendedores. El tema de Renace es distinto, el tema de Renace está enfocalizado al reemprendimiento, está focalizado para clientes del banco, aquellos clientes que han demostrado un buen comportamiento opaco pero que han tenido un fallo empresarial, nosotros les damos la segunda oportunidad de reemprender en su empresa, dándole financiamiento con el objetivo de que puedan reinsertarse en el sistema financiero de manera formal. Ya, Renace no es un programa comercial, es un programa para clientes que han tenido fallos, nace es un programa abierto para toda la comunidad de emprendedores que necesiten, un enfocito en la partida, ¿no es cierto?, formalizarse con la banca, financiamiento y asesoría. Yo soy de la fiel convicción de que las empresas nuevas no son ni mejores ni peores que las empresas con historia, son empresas distintas. Yo creo que hoy día en Chile hay más accesos para el financiamiento, en general la banca no reconoce a los emprendedores como un segmento atractivo de negocio, nosotros no va por ese lado, nosotros como Bajo el Paraguay Valor Compartido hemos decidido hacernos cargo de esa falla de mercado que hoy día existe y por lo menos por nuestro lado hemos bancarizado, hemos apoyado a más de 8.000 emprendedores. Creo que hoy día sí, en general en la economía hay más herramientas de apoyo a los emprendedores, con los programas cortes, ¿no es cierto?, con los nuevos programas de Capital Semilla, con los cuales nosotros nos apoyamos también para apoyar a los emprendedores y creo que en adelante en el futuro esto va a seguir mejorando, va a seguir creciendo y ojalá los emprendedores tengan más fuentes de financiamiento, tengan más facilidades de hacer acelerar su negocio y no tengan los problemas que tenían hace 15, 20 años atrás. Yo no sé si la banca está al bebé con las pymes, yo creo que en general la pymes siempre va a tener problemas de su financiamiento porque les cuesta mucho levantar capital de trabajo y el sobreendeudamiento es muy peligroso, o sea, lo que vamos a decir en la presentación, sobreendeudar un negocio, sobreendeudar un proyecto es muy peligroso para los emprendedores y se deben tener en cuenta cuáles son los roles que cumple, ¿no es cierto?, cada entidad en el ecosistema económico y del emprendimiento en sí. Los bancos tengan deuda, ¿no es cierto?, los clientes, ¿no es cierto?, deben pagar a tiempo, lo deben pasarse, ¿no es cierto?, de los 30 días de pago, ¿no es cierto?, por eso se ha decidido por lo pymes, nosotros como banco pagamos a los 7 días de haber recibido la factura, ¿no es cierto?, entonces hay que, es un tema de poco roles, yo creo que en general la banca está dispuesta a cuidar a las pymes, está prestando más crédito, hay productos nuevos que están diseñando para las pymes, pero yo creo que es un conjunto, es un total de cosas, y hay muy importante eso, sí, no se reundudar las pymes porque si nos da las pymes, nos aumentamos el riesgo, nos aumenta el riesgo, pueden fallar y eso es lo que nadie quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!